De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Asustados por ahí, asustados me dicen Hermanita, pare, pare, pare la lengua Pare Santiago, ¿por qué no vemos otro libro mejor? Pero se ríen y después me dicen No hermana, vamos, vamos Que nos cuesta reconocernos Cuesta cuando nos hablan tan directo ¿Ya? Y esa es la palabra de Dios Viva y eficaz Hoy, ayer, mañana Siempre hermanos queridos Y si leemos un versículo de Santiago hoy Y mañana se fuera el mismo Y pasado el mismo Siempre nos va a decir algo nuevo Y veamos, veamos qué nos dice hoy Que vamos hermanos queridos Estamos con este capítulo 3 ¿No es cierto? Y control El control de la lengua Ya nos ha dicho harto Y vamos a ver qué nos dice hoy Espíritu Santo Ayúdanos para ir discerniendo realmente Todo esto Y nos dice En 3.9 Con ella bendecimos Al Señor y Padre Y con ella maldecimos A los hombres Hechos a semejanza de Dios De la misma boca Salen la bendición Y la maldición No debe ser así hermanos míos Palabras No debe ser así hermanos míos Por favor Nos dice Santiago Que de esa boquita sale la bendición Y sale la maldición Entonces hermanos Como dice Alabamos con ella Bendecimos al Padre Pero estamos maldiciendo al hombre Estamos hablando mal del hombre Estamos criticándolo Estamos juzgándolo negativamente Y también hermanos queridos Y para dejar de que en paz descanse Decía Y en esa boquita En esa boquita recibimos al Señor A nuestro Dios Lo recibimos Esa lengüita que la sacamos Para recibirlo Como Las manos Cuando estaban En ese tiempo todavía Se estaba empezando a tomar La hostia de la mano Y la gente No, que está sucia Que se yo Y tanto que se preocupan De dar las manos Hoy día el Padre Dejarle el putería Ahí el Padre Descanse con el Lavándose Cada rato las manos Que vamos a acomodar Y nos pone cositas Bueno y de la boca Y la boca ¿Quién se preocupa? Hermanos queridos Cuando vamos a acomodar Vamos hablando Vamos mirando para el lado Capaz que vamos a apelarlo Con el que está al lado Recibimos al Señor Y en vez de venir Comijados con Él Porque lo traemos En nuestro corazoncito Aprovechando ese minuto No, mirando para allá Para acá Y conversando Y llego a mi asiento En vez de arrodillarme Si puedo Y si no puedo Cerrar mis ojitos Abrazarlo Y conversar En ese diálogo Maravilloso Con Él En ese minuto Y que es lo que hacemos Hermano Hablamos con el del lado Con el de allá Hermano Hermano Ayudemos Demos el ejemplo Si alguien me va a hablar No le contesto Ya Y después le digo Mira Vamos a acomodar Vamos a conversarlo Con el Señor Ayúdame Señor Perdóname Señor Que esté limpiecito Mi corazón Perdóname ¿Para quién? Y después que voy Conversando con Él Señor te amo Gracias por tu misericordia Tu mente Y ahí está ese diálogo Conversando Tú díselo a las personas Cuando te digan Y si tú puedes En esa colección fraterna Con las personas Que tú ves Hazlo hermano querido Hazlo Así que Esta boquita Sirve para bendecir Para maldecir Sirve para Juzgar Para matar A tantas personas Con lo que hablamos Así que Esa boquita Que Recibimos A nuestro amado Señor Digámosle Señor Ayúdame A no limpiar Solo mis manos Sino que mi boquita Para que tú puedas Entrar ahí Y a mi corazón Sonriente Alegre Porque está limpia De todo Lo que no es Y a mi corazón Padre mío, el enemigo, disfrazado de cordero estás echando. Y ya son tantos los que han caído, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el luto el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos, debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria está en el corazón. Padre mío, el enemigo, disfrazado de cordero está robando. Y ya son tantos los que han perdido, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos, Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Por eso te entrego, así como tantos, mi corazón, por eso te entrego, así como tantos, Mi corazón, para que besas tú, mi corazón, para que besas tú. Mi corazón, para que besas tú. Mi corazón, para que besas tú. Gracias.